...está en crisis porque el gobierno no tiene como prioridad atender a este sector. El gobierno no ha cumplido en el primer semestre de gestión y espera que esto cambie en el transcurso de los meses. Se ha dado el uso de la palabra y escuchamos en este momento a la legisladora Ana María Raffos. Ciudadanos que nos acompañan en las barras altas y que el día de hoy han manifestado una vez más cómo el sector agropecuario ha sido abandonado. Igual, mi abrazo solidario, mi abrazo de fuerza, porque no sólo el sector ecuatoriano ha sido abandonado por este gobierno nefasto. También nuestros queridos maestros, nuestros queridos docentes, que fueron a través de un representante escuchados en este hemiciclo, que no se les está reconociendo a través de su jubilación toda su trayectoria, todo su esfuerzo, pero sobre todo el compromiso. Fuerza, ecuatorianos, fuerza, porque vamos a recuperar nuestra patria. Uno de los graves problemas que tiene el gobierno del presidente Guillermo Lazo es la falta de voluntad política y el compromiso con los ecuatorianos para asignar los recursos a los sectores más importantes de nuestra sociedad, como la educación, como la salud. Mis palabras, señores asambleístas, no son mentiras, ni mucho menos un discurso desestabilizador. Son una realidad que el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus cifras, la ratifica. En este año 2022, el que ya está concluyendo, el sector de la educación recibió un total de 3.419 millones de dólares, lo que representó una disminución acumulada entre los años 2017 al 2022, escúchese bien, de 1.559 millones de dólares menos para este sector. Y lo mismo ha sucedido con el sector de la salud. En este año 2022, la salud recibió un presupuesto inicial de 3.402 millones, con lo cual alcanzó una reducción acumulada desde el 2017 hasta el día de hoy de 716 millones de dólares. Basta de engañar a los ecuatorianos, la reducción presupuestaria a los sectores de nuestra sociedad, los más importantes, se evidencian en las cifras emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas reducciones y la falta de inversión pública la conocemos y la experimentamos día a día los ecuatorianos al encontrarnos con carreteras destrozadas, con hospitales sin medicamentos, con largas filas para obtener un pasaporte y con una policía sin equipamiento. Es evidente que los recursos no son entregados a sus dueños, a su ciudadanía, que sí paga impuestos, que no los evade, y que trabaja incansablemente por sobrevivir en este Estado fallido, en el que dos gobiernos nefastos nos han destruido durante estos últimos cinco años. debatir sobre la ejecución presupuestaria en el régimen de lazo, sobre el dinero que efectivamente este gobierno ha gastado, ha invertido para atender las urgentes necesidades de su población, es una vergüenza, una verdadera vergüenza, y es una muestra de la improvisación, de la falta de voluntad política y del compromiso con su patria, con su gente, e inclusive una muestra del desconocimiento y de la vagancia que tiene el Ejecutivo para trabajar. El informe presentado por la Comisión de Régimen Económico analiza la lentitud con la cual el Ejecutivo ha devengado los recursos asignados a cada institución. Es preocupante la ejecución del presupuesto y es una alerta, queridos ciudadanos, una alerta, queridos ecuatorianos, que todos debemos conocer. En el informe se indica que el sector de la educación contaba con un presupuesto con corte a junio del 2022 de 4.947 millones de dólares, de los cuales únicamente se han devengado, o sea, se han utilizado 1.870 millones, es decir, apenas el 37% del presupuesto se ha utilizado. Y esta tendencia de no utilizar, de no trabajar, de ser ineptos, se mantiene, porque con corte a septiembre del 2022, el sector de la educación contaba con un presupuesto de 4.964 millones de dólares, de los cuales únicamente se ha utilizado 2.900 millones, es decir, apenas el 58%. Estamos por culminar este ejercicio fiscal, señores asambleístas, este 2022, y el sector de la educación no ha podido ejecutar todos los recursos que le fueron asignados. Y esa es la razón de la deplorable situación de las instituciones de educación inicial, de nuestras escuelas, de nuestros colegios, de nuestros institutos, de nuestras universidades. A nadie engañan. La misma suerte ha tenido el sector de la salud. A junio del 2022, este sector contaba con un presupuesto de 3.200 millones de dólares, de los cuales únicamente se han utilizado 1.200 millones, lo que representa una ejecución del 39%. Y continúa a septiembre del 2022, con un presupuesto de 3.100 millones, solo utilizaron 1.800, apenas el 58%. Señoras asambleístas, queridos ecuatorianos, estos datos son un reflejo claro de las políticas regresivas adoptadas por el presidente Guillermo Lazo. Cifras emitidas por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Los ecuatorianos merecemos y exigimos la verdad, no que nos insulten con más mentiras. Los recursos están asignados, señores asambleístas, pero no se los utiliza, queridos ecuatorianos. ¿Acaso les parece correcto que el sector de la educación tenga una ejecución presupuestaria a junio del 38%, a septiembre del 58% y a octubre del 66.1% cuando existen incontables quejas ciudadanas de la precaria situación que atraviesa este sector? Si estos porcentajes de ejecución asustan los relativos al plan anual de inversión, son mucho más vergonzosos. A 30 de junio del 2022, el plan anual de inversiones contaba con un presupuesto codificado de 2.300 millones. Pero el monto ejecutado, es decir, lo que realmente, efectivamente se utilizó fue de 397 millones, el equivalente al 17.12%. Y si de eso, de esa ecuación extraemos los anticipos, lo ejecutado desciende para el Ministerio de Educación al 16.59%. Y con respecto al Ministerio de Educación, solo ha ejecutado el 24.7% de su plan anual de inversiones. Con estas cifras les pregunto, ¿cómo creer en el presidente Guillermo Lazo y en su gabinete ministerial? Yo creo que siempre seré crítica y me opondré a políticas públicas que vayan en contra del bienestar de nuestros ciudadanos. Pero también me opondré a la vagancia y a la falta de voluntad para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Esta baja y vergonzosa ejecución presupuestaria demuestra la inoperancia y la carencia de liderazgo claro por parte de Guillermo Lazo. Es evidente la ausencia de compromiso y la improvisación al momento de tomar decisiones, invertir y ejecutar políticas públicas para garantizar el bienestar social. Basta de fantasías y de cálculos alegres, señores asambleístas. Con estos antecedentes, ¿quién nos va a garantizar que el presupuesto 2023 no va a tener la misma suerte? Se habla de un incremento para el sector de la salud y de la educación de aproximadamente 611 millones de dólares. Pero realmente, ¿utilizarán estos recursos? Tiene un minuto. Gracias, presidente, culmino. ¿O seguirán con esos discursos de mentiras que nunca se hacen realidad? Fuerza, mi Ecuador. Fuerza en estos momentos de tribulación. Porque juntos vamos a recuperar nuestra patria. Y van a volver esos días de dignidad que todas y todos merecemos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.